Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un modelo de negocios extraordinario. El mundo está cambiando chicos, es tiempo de que también lo hagamos. Es un modelo de negocios que está logrando que muchos emprendedores sean exitosos. Y es el modelo CHE, colaborativo, humanizado y escalable. Ahora veremos cada una de estas partes. Vamos a ver. Esto podría ser peligroso, así que pongamos cara de malo. Es colaborativo y este principio lo hace exitoso. Estamos en una economía colaborativa, donde las partes se integran y no compiten directamente. Colaborativo porque la oferta y la demanda se ponen de acuerdo en un punto intermedio. Porque las empresas son conectores y no intermediarios. Ejemplos de esta parte son Globo o Uber, donde la oferta y la demanda se ponen de acuerdo. Y nuestra empresa es la que facilita el contacto, el valor agregado. Tú tienes un automóvil, tú quieres ir a un lugar, pues yo los pongo en contacto. Igual sucede con Airbnb. Tú tienes un departamento, tú quieres ir alojarte a algún lugar, pues yo los pongo en contacto. Globo es una empresa que también ha surgido muy rápidamente. Globo es una plataforma que pone en contacto a usuarios, Globers y establecimientos. Si un usuario quiere algo de un establecimiento de su ciudad, lo pide a través de la aplicación. Y el repartidor realiza el encargo. Y el segundo factor de este exitoso modelo de negocios es que es humanizado. La cara del líder, del gerente, del director o inclusive del fundador está presente entre la oferta y la demanda. La confianza va más allá de la marca empresa e inclusive llega hasta la marca personal. Ejemplos claros que les puedo traer de esto es un Alibaba con un Jack Ma visible liderando toda la organización. O un Elon Musk a la cabeza de Tesla y superando todos los impedimentos y retos que se le presenta ante su nueva tecnología. O en Amazon con un Jeff Bezos llevando a su empresa al límite de los procesos y la eficiencia. O como lo hizo nuestro querido Steve Jobs en Apple, responsabilizándose por cada producto que lanzaba al mercado. Personalmente, dando la cara, humanizando la organización. Y el tercer factor de éxito de este insuperable modelo de negocio del siglo XXI es que es escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que el ritmo de crecimiento de nuestros costos fijos es menor que el ritmo de crecimiento de nuestros ingresos. Nuestros costos fijos crecen de forma lineal. Mientras que nuestros ingresos tienen la característica de crecer exponencialmente. ¡Oh! ¡Esto es alucinante! Y por esto, ahora que ustedes están emprendiendo, entrando este 2019, lo que les sugiero es que siempre tengan en consideración este exitoso modelo C-H-E. C porque estamos en una economía colaborativa, donde ustedes van a ser el punto de contacto entre la oferta y la demanda. H porque es humanizada. Ustedes van a tener que ser la cara visible y responsables de cada producto y servicio que lancen al mercado. Y escalable porque tendrán que huirle a determinados costos fijos. Y ahora les tengo una sorpresa y un regalo. Primero ponle like a este video. Y para las siguientes 100 personas que se suscriban aquí a mi canal y me dejen abajo su correo electrónico, les enviaré sin ningún costo en PDF cualquiera de mis dos últimos libros. Que puede ser Mutagenus, que es de innovación y modelos de negocio. O Shopper Marketing, que es de prospección en el punto de venta. También va a aparecer aquí dos videos sugeridos. Que les puede hacer clic y te enviará a una nueva sección para mantenerte en este maravilloso mundo del marketing. Nos estamos viendo. ¡Chao! Hasta pronto. ¡Chao, chao, chao!